Buenos días, buenos días, buenos días mi gente, ya estamos por acá ya listos para comenzar ahí con la maratón para recaudar fondos ahí para lo que es mi tía Teresa Villera hoy estaremos acá en el centro, esquina opuesta aquí al al Banco Azteca, miren aquí está mi tía y pues gracias ahí al Instituto 19 de Diciembre, a los alumnos, a los maestros que pues siempre colaboran con estas acciones a la corporación municipal a Negro, Negro que está por allá con la disco y para toda la gente que pasa por aquí y da su granito de arena ahí que estamos, aquí estamos, miren, frente a lo que es a los bancos ahí que esperando que la gente siempre nos ayuda, nos colabora ahí que aquí vamos a estar hasta las 4 de la tarde gracias a todos los amigos colaboradores que están en Estados Unidos que de una u otra manera se comunican ahí con nosotros para poder colaborar y ayudar a estas personas saludos desde Zona Aguera, Colón y y y y y Gracias por ver el video.